La vasectomía sin bisturí es un método de anticoncepción para hombres que no desean tener hijos o que planean no tener más. Es permanente, con una efectividad del 99% y el procedimiento dura solo 20 minutos. Se recomienda realizarlo a partir de los 25 años. Es un procedimiento quirúrgico de mínima invasión, mínimos costos, con rápida recuperación. Esta cirugía se realiza a lo mejor entre 10 y 15 minutos. Es por medio de anestesia local, no se utiliza bloqueo como en la tradicional. No utilizamos bisturí porque la piel del escroto es muy delgadita, entonces lo único que hacemos es separar la piel, separar la piel por medio de una pinza muy fina. Es una intervención ambulatoria que no requiere hospitalización ni estudios preoperatorios, ya que no representa ningún riesgo para la salud. Además, es menos invasiva que la ligadura de trompas en mujeres. El cuidado es mínimo, solo se requieren 4 horas para su recuperación. Le pedimos que tenga un reposo de 4 horas únicamente, en donde va a estar aplicando hielo, esto para evitar la inflamación. Y después de estas 4 horas, el paciente puede ponerse de pie, pueda hacer su vida normal, dentro de su casa, sin esfuerzos. Después de los 3 días, la herida está completamente cerrada, ya no hay inflamación, ya no hay dolor. Porque tú decides cuántos hijos tener, planifica.